Último bloque, a reguetonear mamita. Ahora sí, eh. A mí me sale el perreo tremendo. No, no, no. Ah, es muy difícil. Vení, vení conmigo, vení conmigo, porque ahora en TIC tenés miles de razones para estar al día. ¿No me crees? Mirá. Ahora en TIC te damos miles de razones para estar al día. Porque el 18 de julio llega el sorteo más esperado. Un primer premio de 60.000 pesos. Más 25.000 pesos si sos un cliente adherido al débito automático. Más 20.000 pesos si el débito es con tarjeta SOL. Un segundo premio de 25.000 pesos. Más 10.000 pesos si estás adherido al débito. Y un tercer y cuarto premio de 10.000 pesos. Más 5.000 si estás adherido al débito. Nosotros ponemos chances por vos todos los meses. Aumentá tus chances recortando los cupones del diario El Liberal. No te olvides. Ponete al día y ganá. En TIC damos todo. Además todos los días 15 de cada mes hasta julio podés participar de un LED 32 pulgadas. Ya sabés aparte si estás adherido al débito automático tenés 2.000 pesos más. Y si ese débito automático pertenece a tarjeta SOL son otros 2.000 pesos más. Increíble, impresionante. Y como segundo premio un mini componente. Señoras y señores ya saben estén al día, recorten los cupones de los diarios. El próximo sorteo el 15 de julio. El 15 de julio. 15 de julio así que ya métanle, métanle, métanle. En TIC se viene la remera. Estuve tramitando el tema. Ah sí. Con la frasecita. Bueno a ver. ¿Cómo sería? En TIC. Estar al día tiene beneficios. Qué lindo que pasa. Qué bien que lo hagas. Y con reggaetón de fondo es una cosa de loco. Bueno, aparte de esto, ¿usted tiene alguna otra nota más por ahí dando vuelta? Se viene lo mejor. A ver, ¿qué sería? La selfie cam. La selfie cam porque este fin de semana estuvimos las dos por el Santiago Lón Tenis Club. Porque había un regional de hockey femenino sub-14. No, impresionante las chicas. Ah no, pero sub-14. No, sub-14, por favor. Tranquilice usted. No, escuché. Escuché el último. No, 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 no. No, no, no. Bueno, lo que pasa es que también lo acompañaban las tías, las primas, las maras, las familias. Muy bueno. Bueno, la próxima. La próxima. Le prometo que la próxima lo llamo. Vamos a ver todo el color y el calor del hockey femenino en el Lón Tenis. No, 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 no te voy a hacer de tanto. ¿Cuál es tu mejor perfil? No, tengo porque es más. Josefina Aguero. El artístico es colo. Claro, artístico. Colo y un corazón. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿14 años? ¿De qué club jugas? Lón Tenis. ¿Quién te hizo la trencita? La Consti. Yo, Sol, Ay, ella, yo. Las chicas de ahora, las son libres y... ¿Qué nombre? Mira, por la net, mamita. ¡Alvarez! ¡Ay, qué linda! 14. Don Tenis. ¿Cómo le fue hoy? Hemos ganado dos a ser. La capitana. La capitana. Bueno, a la que trabaja acá. ¿Capitana o nombre? Agustina Jera. ¡Qué lindos ojos, Agustina! ¡Qué lindos hermanos! Bueno, contame. ¿Tus mejores amigas se hicieron aquí en el hockey? Sí. ¿Quiénes son? Bueno, aquí no hay tantas. Ah, muy bien. Me están soplando que sos goleadora. ¿Cuántos goles por partido? Uno. Uno, dos. Tres. ¿Es difícil? Tres goles por partido. Disculpe. ¿Cuánto me dijiste que tenías? Diez. Doce. ¡Cachaste, p***! ¿Tu casa te deja tener novio? No. ¿En qué colegio vas? Al Belén. ¿Qué es eso? Marcanceras. A ver, todas. Sí, tiene olor de vinagre. ¡Bien! ¿Alguna tuvo algún accidente en algún partido? ¿Se golpeó? Sí, la Sofi, la arquera. La Sofi se golpeó el dedito. ¿Y la sofi? ¿Y la sofi? ¿Y la sofi? ¿Doleó bastante? Sí. Sí, me he pisado en el entreno. A ver, las trencitas. ¿Me mostré? Ah, yo tengo la misma. Bien, qué lindo. Miren, el bautismo de la... Bautismo. Contame, ¿por qué bautismo? Porque es su primera vez en el seleccionado. Teñimos, las... ¿Comer? ¿Harina, jabón? No, los tíos todos. O sea, ¿cuántas son las nuevas? Diez. ¿Cuáles son los clubes que me pueden nombrar que forman parte del seleccionado? Green Sam, Old Lion, Mickey, Luz, Therma, Lontenis, Central. ¿Nadie me hacía más? Sí, casi lo sé. ¿Alguna anécdota con tu mechi se cambió ahora, no algún novio o algo de eso? No, nunca tuve. Una vez yo, mi hermana tenía, salió campeona en patín y a la noche entregaban unos premios. Y ella no podía porque tenía un costo de educación física. Entonces yo me vestía igual que ella y todos me saludaban a mí. Creían que era yo. Las pilas que tienen es impresionante. Es un desafío para nosotros a nivel seleccionado, es nuestro primer seleccionado del grupo, del equipo. Él es el encargado de la disciplina de las chicas. Preparador físico, ¿qué está pasando aquí? No, hoy tenemos una lesionada. Como en todo grupo, están las divertidas, las calladas, las que se enojan, las fiesteras. No, tenemos de todo. Tuvimos dos semanas de preselección y dos semanas de trabajar con las chicas seleccionadas. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ganaron? Sí. Es el primer torneo. ¿Primer torneo? Es el primer torneo de Las Yojas. Nunca hubo un su 14 de Las Yojas. ¿Cuántas horas de viaje? ¿Cuánto tiempo se prepararon? Dos meses. Dos meses. No entrenamos mucho, querido. Ahora nos sale mejor, ¿no? No. Bastante bien. Pero ya tengo la boca de atimar. No se le dan más. Todos. ¡Fu! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡No hay chance! ¡Una chance más! ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuuum! ¿Hay cábalas? Contame. ¡Lucha! 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 Acá está el perucho de Bubu. ¿Cómo se llama? Bubu. Las dos arqueras se llaman Sol, también es cábalo. No somos creídas, pero somos superiores. Este es nuestro lema hecho para ti. Y si no te gusta, despídete de aquí. Somos de la Rioja sin las mejores. Vamos. Pasaba la selfie. Energética. Impresionante la energía que tenían esas chicas. ¿Trompetas? Saltar y cantar. Qué barba. Estaban disfrutando. On fire, on fire. Muy bien las chicas y ustedes se portaron bien. Muy, muy, pero muy bien. Sí, como siempre, como siempre. Bueno, llegamos al final. Antes, antes de hacer mi desfile y que el pico de rating explote y Lidia también. Un saludo enorme a todos los papis en su día. De parte de todo el equipo de otra cancha. Yo a mi viejo, al gallego, a mi suegro, a Quique, a toda la banda. Rodolfo, Marcelo, ¿tenés vos? Papito. ¿Te dicen papito? A Marcelo. A todos los papás de esta gran familia. A todos los papás que hacen la familia de teleimagen codificada. A mi papá, así es. Así que bueno, un saludo grande a todos los padres. Para ellos, que suene porque voy a desfilar. Voy a desfilar, voy a desfilar, voy a desfilar. No se hagan el... Poneme, papá. No se hagan el... Poneme, papá. No. Che, ¿qué pasa? En el próximo programa. Ahí está, va. C, 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 C. No, guarda, metí chupín. Da Vinci, un saludo a Fer Lugones Al pelado ahí también que son papás Da Vinci, Avellaneda 238 Metí chupín, remera verde Impresionante Ahí está Para todas aquellas que me dicen papito Gracias No se ponga serio, no le favorece ¿Este es monzón? No, Casus Clay, que monzón Es Casus Clay Da Vinci, Avellaneda 238 Para el mejor regalo del papá lo compras ahí Impresionante, metí chupín Y las zapatillas, gracias a la marca que me auspicia También, que me da la llanta A su señora Belén Marca Cano, ahí está Un saludo grande Gracias a la nueva luna Amo a todos mis hermanos, a todos los padres del mundo Brinden y sean felices Ya está, terminé Le tocó a usted Ahora sí, este es el regalo del día del padre Yo quiero música también Por favor A ver, música maestro Aquí también A ver Está bien No Ahí ¿Está bien? Empezamos por los zapatitos de... Por donde usted quiera Por donde usted quiera Zapatitos de puchi calzados Un beso enorme Para las chicas que me tratan como una reina Mirá, tenía zapatos puestos El besito sueltito Como se usa ahora De La Mala Que como siempre, bueno, me visten Están en la galería linda Gracias, un beso enorme Para Eugenio Prieto También Roberto Filippini Impresionante el look de hoy Me encanta el pelo Me deja divino Y Lady Glam Que también tenemos los actores como usted También Viviana Peralta Hermoso el relojito de hoy Bueno, ahora vamos con la vueltita Ahí está la vueltita Para todos los papuchis Che, Viviana Peralta Ahí está Hoy me tocó un casual formal Muy bien Tomá Casual Casual formal El gordo Muy bien Viviana Peralta Ahí en Facebook La buscás una grosa total Feliz día a todos los papis Y nosotros nos reencontramos la semana que viene Así es Hasta el próximo miércoles Poneme cumbia papito Dale Vamos ¿No vamos bailando? Vamos Fiesta, fiesta, fiesta Que tengan un feliz día No, no me pones Venidos Bueno El baila Tungia Ahí Bueno ¿Vale o no? ¿Vale o no? ¡Suscríbete al canal!